¡Amen! ¡Amen! ¡Dejo del palito, mango donde yo quiero bastante! ¡Dejo del palito, mango donde yo quiero bastante! Y al oído preguntar tu negra ¿qué te está pasando? Y al oído preguntar tu negra ¿qué te está pasando? ¡Amen! Voy a llorarte exquisito ¿qué tal ha sido mi vida? ¡Pan rey, pa' María Carolina, la hija de Don Francisco! ¡Amen! 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 de mi familia para el clima como lena, honorable magistrado honorable magistrado oye el verso que me encargo y un verso pa' mi tocayo el del cóndor legendario y un verso pa' mi tocayo el del cóndor legendario para mí es de mucho orgullo esto te voy a decir que no me quiero morir si graba otro disco tuyo ¡Gosa! ¡Vamos al video! ¡Gosa! 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 ¡Gracias!